Cairns y Ducal son un marca con más de 50 años de presencia en el mercado centroamericano, son líderes en el segmento de pejoles, de jugos, néctares y salsas de tomate. Forman parte de una empresa llamada Fit porque es una empresa de bebidas y alimentos líder en Centroamérica, cuya casa matriz está en Costa Rica y las marcas Cairns y Ducal han sido los brazos de expansión regional que ha tenido la empresa, que están presentes desde Guatemala hasta Panamá y con exportaciones muy relevantes de nuestra marca Ducal que es líder en el segmento de frijoles refritos en los Estados Unidos. Nuestros productos son cero preservantes, nuestros frijoles son hechos 100% con productos naturales, los condimentos son naturales, es puro frijol y no lleva ningún preservante por los procesos de inocuidad altísimos y certificados que tenemos en planta y un proceso de pasteurizado que le alarga la vida y estabilidad del producto. Pero básicamente la calidad viene de los ingredientes, los procesos y eso hace de que nuestros productos puedan ser libres de preservantes. Ducal es la marca número 3 de frijoles refritos en todos los Estados Unidos, la número 1 entre centroamericanos y es la marca número 1 de frijoles refritos rojos y negros en el estado de la Florida, en Nueva York y en la parte de Houston, Texas. Es la marca número 1, la marca número 2 de California y está creciendo constantemente y es sin duda la marca favorita de Centroamérica y cada vez más está alcanzando otros tipos de consumidores latinos y norteamericanos.